Se dio a conocer hace muy poquito que el Departamento de las Heras consiguió fondos para el fomento de la actividad caprina y ovina en el departamento. Y hoy tengo el gran placer de recibir a Alfredo Rasilla, quien es el jefe de áreas grandes, animales y faunas silvestres del Departamento de las Heras. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, contanos un poco de qué se trata estos fondos que consiguieron, ¿no? ¿Primera vez? La primera vez que se consigue son fondos de la ley caprina y la ley ovina que existen en el país y que dependen del Ministerio de Economía. Esto surge en los 90 y a principios de los 2000 ya se hace ley. Es una ley que fomenta a través de aportes reintegrables y no reintegrables a aquellas provincias que producen caprinos y ovinos. En lo que se refiere a producción de carne, leche, fibra, genética, semen, embriones, todo. Infraestructura, pastura, todo lo que está relacionado con pequeños rumiantes. Nosotros el año pasado empezamos como ente, que somos de grandes animales, a través del municipio empezamos a participar en las uniones escuctoras provinciales que se llaman Web Caprina, en la cual gracias al doctor Oscar Ronald, que es el que nos permitió ingresar, es un ente en la cual participan INTA, SENASA, productores, nosotros como ente municipal. Se va tratando las distintas problemáticas que se van presentando con los ovinos y caprinos en la provincia de Mendoza. Este año, bueno, el año pasado participamos. Sí. Y este año, en la primera reunión que se hizo en marzo, en Malarue, que fue la primera que se hizo allá, que participamos, tiramos la idea de un productor que estaba haciendo un tambo caprino, muy casero. En el distrito de Cap de Vila. En Cap de Vila, en el puesto de descanso del señor Torres. Empezamos a trabajar sobre el tema, a la gente le interesó, y empezamos a interiorizarnos sobre todo. Sobre todo, la función un poco de la unión ejecutora es ver cómo él hacía el queso y el quesillo, porque para él la leche lo usa para eso, y ver cómo toda la metodología que usaba, porque él usaba la metodología de sus abuelos. Claro. Entonces, esto le permite, esta máquina le va a permitir prácticamente duplicar la producción de leche y por ende duplicar la cantidad de productos que va a vender. Después de mucho trabajo, de muchas reuniones y de muchas consideraciones, se logró aprobar el proyecto. Sí. Y una vez aprobado, hubo que empezar a presentar todos los papeles. Entonces, tuve una serie de datos que me pedían, que eso lo tuve que hacer con el señor Torres, que es la producción que ellos tienen, la cantidad de hembras que tienen, bueno, todo, porque esto es un puesto, no es un lugar que es cerrado con alambre. Y tiene la problemática que tienen muchos puestos de las ceras, que en este caso es la sequía, la falta de comida, más allá de todos los planteos que puede llegar a haber financieros o económicos, también tienen problemas con los pumas, con los perros salvajes, o sea, es una lucha permanente. Sí, hay muchas problemáticas. Hay una problemática muy grande y que necesita, obviamente, su atención. Y después de tanto trabajar, de tanto hacer trabajo administrativo, bueno, se me confirmó de que ya había sido aprobado por el Ministerio de Economía para que sea un aporte no reintegrable. O sea, que es un aporte en el cual, en este caso, Torres no lo devuelve. Hay casos en donde el aporte es reintegrable y se devuelve en dos o tres cuotas en dos o tres años. Exacto, financiado. Y estamos hablando de un presupuesto de cuánto, aproximadamente. Y hoy, aproximadamente, lo que nos tocó a nosotros para la acera es casi un millón de pesos. Obvio que cuando arrancamos con esto, la inflación era una cosa y hoy es otra. Claro. Calculamos que va a estar cerca de ese importe con la ordeñadora. La ordeñadora es una ordeñadora que viene del Trébol, de la provincia de Santa Fe, porque no son muchos los que hacen este tipo de ordeñadoras. Y, bueno, tuve mucha consideración por la gente porque me pasó presupuesto, características, porque no todos te lo daban. Claro. Ya empezábamos a tener problemas con la inflación, así que no muchos me daban presupuestos, pero a mí el presupuesto me lo exigía la web porque yo necesitaba ya empezar a formar los papeles o la carpeta para que ya pueda ser presentado. Bueno, vos nos mencionabas recién que esto depende directamente, de manera directa, estos fondos que les van a otorgar del Ministerio de Economía de la Nación. ¿Cómo ha sido este proceso de selección y evaluación de este proyecto? Y nosotros en las reuniones que hacíamos, bueno, obviamente se presentan todo tipo de proyectos. El de Caprinos, el de Támbola, el único. Pero, por ejemplo, vos tenías casos en donde venía un productor y te decía que pedía plata para un macho y 10 hembras, ya sea bebeja y cabra, porque los perros le habían matado a los animales. Entonces uno planteaba, bueno, si los perros te mataron, ¿quién no te dice? Si te daban la plata para comprar estos animales, te lo vuelven a matar. O sea, resuelven el problema y tal vez ya para las próximas reuniones se pueda llegar a financiar. Gente te pedía financiamiento para infraestructura, o sea, alambrar, porque hay lugares en donde vos tenés que los puestos se dividen por una piedra o la punta de un cerro, no tenés un alambrado. Y ahí no se puede hacer un alambrado como uno conoce porque los costos son altísimos. Altísimos. Y ya estábamos hablando de marzo a abril, no estábamos hablando de ahora. Entonces se iba seleccionando, entonces fueron surgiendo casos en donde le damos, o les flaciamos plata para techos o para hacer corrales. Hubo algunos casos para machos, por ejemplo, hay casos en donde la escuela de Santa Rosa, en el caso de ovinos, para machos reproductores, porque ellos hacen inseminación y transferencia de inseminación en la escuela, o sea, que trabajan bastante bien en la zona. Entonces para eso sí estaban apuntados. Los demás, por ahí había lugares en donde hubo inconvenientes de otro índole, que tal vez si boíamos con los animales iban a volver a presentarse. Entonces no se daba el tema. Alfredo, y esta aprobación de este proyecto que es realmente muy importante para el Departamento de las Heras y para la provincia en general, ¿genera puestos de trabajo? Genera puestos de trabajo, porque esto es un abanico en el cual no solamente estamos hablando de una cabra que me da leche, estamos hablando de un animal que debe comer, entonces por ahí podemos hablar hasta de cultivos o de pasturas hidropónicas para que use esa cabra, o de lugares donde yo pueda llegar a sembrar y tenga riegos o derechos de riego, o sea, abre un montón de posibilidades. Hoy actualmente el sistema está trabajando, o sea, el sistema de tambo caprino está trabajando como puede, porque desgraciadamente el sistema económico lo superó, como lo superó a todos en todo sentido, con presupuestos y todo, entonces, pero la gente tiene que trabajar, porque en este caso Torres, por ejemplo, él iniciaría los primeros seis meses del año y los ordeños del animal, de enero a junio más o menos, en donde él haya obtenido la leche y bueno, le va a permitir una ordeña más en el piso, le va a permitir que él pueda hacer la carisma y acomodar un lugar de ordeña para que pueda subir la cabra, entonces prácticamente ordeña sentado o parado, o sea, es cómodo para él, es cómodo para la cabra, o sea, esto origina una serie de disparadores muy buenos. Y bueno, con respecto a la inflación, ¿qué tema, no? Porque es un presupuesto que me decías vos que necesitabas pasarlo de alguna manera lo antes posible, pero es otra situación la que se vive. Y yo el presupuesto que he pedido en Santa Fe, bueno, hablando con los chicos hasta hace pocos días, ya se sabía ya cuando yo pedí el presupuesto, porque como lleva tú una operatoria, prácticamente en junio ya me salió ya la aprobación de que íbamos, o sea, ya antes del 31 de julio, ya tenía que tener yo ya el proyecto presentado a Óscar Bernal, que es el operador acá de la ley Caprino Viene Mendoza, y yo ya antes de esa fecha ya tenía que tener presupuesto. Claro. Algunos no me lo daban, porque me cansé de hablar y de llamar y de escribir hasta que me contestó uno. Y obviamente que yo a todos les planteaba, yo sé que hay inflación, pero yo les explicaba para qué era, y bueno, ya veríamos después cuando salga favorecido qué es lo que podemos hacer, pero necesitamos el presupuesto porque a mí todos me lo estaban pidiendo para poder completar y seguir todos los pasos. Bueno, de todas maneras son noticias buenas, ¿no? Para seguir fomentando esto que es tan importante que es la actividad Caprina y Ovina, bueno, del Departamento de las Heras y de la provincia, ¿no? Porque depende del Ministerio de la Nación. Y el Salud.